Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, este pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy vamos a hablar de un personaje que aparecerá, sin lugar a dudas, en los libros de historia dentro de unos años. Y es que, el personaje del que vamos a hablar, ha tenido una importancia suprema en nuestra cultura popular. Hoy hablaremos de Stan Lee, y además lo haremos junto a mi hermano Danny Lagi, creador del canal de YouTube Street Marvel, que tiene más de 500.000 suscriptores. Así que, estad atentos. Bueno… ¿Queréis saber más sobre este creativo americano? ¡Acompáñanos! INTRO Stanley Martin Lieber, nació el 28 de diciembre de 1922, en la ciudad de Nueva York. Hijo de los inmigrantes rumanos Celia y Jack Lieber. Cuando Stanley se graduó en la escuela secundaria DeWitt Clinton, la Gran Depresión estaba tocando fondo. Estamos hablando de 1939. La Gran Depresión, también conocida como Crisis del 29, fue una crisis económica mundial, que se prolongó durante la década de 1930, justo en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración, depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929, y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Pues bien, después de la graduación de Stanley, Estados Unidos fue mejorando gradualmente. Aunque, la grave desaceleración económica de los años 1937 y 1938, nos hacía retroceder al pasado, ya que la tasa de desempleo, seguía siendo más alta de lo que había sido dos años antes. Unos años antes, exactamente en 1933, el presidente norteamericano Franklin Roosevelt, realizó una política intervencionista, puesta para luchar contra los efectos de la Gran Depresión. Su gran objetivo, era sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros, y redinamizar una economía estadounidense, herida desde el crack de 1929. Pero como podemos ver, en estos últimos años de la década de 1930, parecía que no daba buenos resultados. Así pues, Stanley Lieber, con 18 años de edad, lo tenía muy, pero que muy crudo, para encontrar trabajo. Pues bien, poco después, a finales del año 1940, el joven Stanley, le pasó algo que cambiaría su vida, y así lo cuenta en su autobiografía. Mi tío, Robbie Solomon, me dijo que quizás podría hacer un hueco en la editorial donde trabajaba, y claro, la idea de participar en publicaciones, me atrajo muchísimo. Incluso Stanley, recordó en esa autobiografía, cómo fue ese primer contacto. Ese primer contacto con Joes Simon, el hombre que podía contratarle. Simon, me contrató, y comencé a trabajar como su asistente, por 8 dólares a la semana, en esta pequeña empresa, llamada Tim Lee Comics, ubicada en el edificio Magrick Hill, de Nueva York. Aunque bueno, curiosamente, en otro momento, Stan tuvo un recuerdo ligeramente diferente de su contratación. En otra ocasión dijo, estaba buscando en los periódicos, los anuncios de búsqueda, y vi un anuncio, de una compañía de cómics, que necesitaba la ayuda de alguien. Alguien, que tuviera, una buena capacidad de redacción. Me imagino, que debo haber sido, el único, que contestó al anuncio, porque obtuve el trabajo. Pero bueno, los dos recuerdos, no son, por supuesto, mutuamente excluyentes. Y es que, Stanley, bien pudo haber visto, un anuncio de este tipo, en el periódico, y saber que su tío, había ido, recientemente, a trabajar para ese equipo. Curiosamente, otro que lo recuerda, de forma diferente, es el propio Joe Simon. Y es que, a Simon, no le gustaba mucho, el tío de Stanley, vale, vamos, nada, no le gustaba nada, Robbie Solomon. Y es que, desde el punto de vista de Simon, los únicos deberes de Solomon, eran, llevar mensajes, y asegurarse, de que los cojines, estuvieran, en todas las sillas, esponjados y listos, para el trasero del editor, Martin Gottman. Y resulta, que un día, en la oficina, tío Robbie, como muchos de los empleados lo acabaron llamando, presentó al editor de Timely, a su sobrino. El nombre del muchacho, era Stanley, y estaba buscando, un trabajo, cualquier trabajo. Como podéis ver curiosos, no sabemos exactamente, quién contrató a Stanley Lieber, bueno sí, pero depende de a quién le preguntes. Y es que, Stanley, recuerda, haber solicitado, directamente a Simon, el trabajo. Simon, sin embargo, afirma, que cuando conoció al adolescente, Salomon, ya había presentado, directamente al chico, al editor, y que éste, le había dicho, que lo pusiera a trabajar. Pero bueno, poco importa, ya que el nuevo asistente de Simon, se lanzó a su nuevo trabajo, con una fuerza brutal, un gran entusiasmo. Stanley afirmó, no me di cuenta en ese momento, pero me había embarcado en la carrera de mi vida. Aunque la verdad, a principio, apenas parecía una carrera, ya que el personal de Timely Comics, era muy, muy pobre. En la oficina, solo estaban, Joey Simon, más el gran dibujante, Jack Kirby, quienes parecían estar siempre encorvados, sobre su tablero de dibujo, y otros pocos miembros, que Stanley recordó, en 2013. Aparte de Simon y Kirby, trabajando en la oficina, estaban, mi tío, Robbie Solomon, una mujer contable, que no recuerdo su nombre, un contable masculino, llamado Milton Schiffman, Moise Siegel, en el departamento de negocios, y que era familiar de Martin, y Frank Torpey, que era el amuleto de la suerte de Martin. Según Simon, Torpey, era el director de circulación, cuyo trabajo, era decidir las tiradas de varias publicaciones, con el consejo y consentimiento de Goodman, naturalmente. Pero como podéis ver, ninguna de las personas mencionadas anteriormente, aparte de Simon y Kirby, eran escritores o artistas. Y es que el arte y los guiones, de la mayoría de los cómics de Timely, fueron proporcionados por autónomos, o por la tienda de cómics, Fanny's, que alquiló su propio espacio, en otro lugar. Así, ambos grupos, simplemente entregaban su trabajo terminado, al edificio McGrath Hill. Como bien comentó posteriormente Stan Lee, por lo que recuerdo, los escritores y artistas, excepto Simon y Kirby, trabajaban desde casa, excepto en algunas ocasiones, en las que terminaron algún trabajo en la oficina. Stan recordaba, que justo cuando fue a trabajar allí, Timely, solo publicaba unas tres o cuatro revistas al mes. Entre ellas, la publicación mensual Marvel Mystery Comics, también Daring Mystery Comics, que la habían degradado de bimestral al trimestral, y Mystic Comics, que era más o menos bimestral. Además, justo cuando llegó Stan Lee, el nuevo título trimestral de La Antorcha Humana, acababa de debutar, después de reemplazar, un fracaso de un solo tema, titulado Red Raven Comics. También, en aquel momento, el primer número trimestral de Submariner, estaba en tramitación. Según Stan, como asistente de Simon, que era lo primero que hizo, hacía un poco de todo, por ejemplo, iba a buscar comida a la gente, o llenaba los cinteros, aunque también hizo algunas correcciones, y redactó algunos textos. Según Simon, en los primeros días de trabajo de Stan Lee, la mayoría de las veces, Stan borraba la marca de los lápices, de las obras de artes entintadas, y después salía a tomar un café. En uno de esos primeros días, nos siguió, lo llevamos a almorzar, y trató de ser amigable con nosotros. Eso sí, cuando Stan Lee no tenía nada que hacer, se sentaba en un rincón del departamento de arte, y tocaba una especie de flauta, que volvía locos tanto a Jack Kirby, como a Simon. Incluso Jack, siempre le gritaba que parase. Pero bueno, tanto con Simon, como con Kirby, hicieron muy buenas migas, e incluso pasaban el trato, jugando con ellos al billar, o a los bolos. Ah, y una curiosidad, Simon afirmó, que después de solo una semana de trabajo, Stan Lee se acercó a él, y le pidió un ascenso. Su argumento fue sencillo, quiero un ascenso, porque ya lo sé todo. Otra de las cosas que dijo Simon sobre Stan Lee, es que hubo una ocasión, que cambió la historia para siempre, y lo explicó de esta manera. Un día, cambié su vida, invité al adolescente a probar su mano, para escribir una de las historias. Se trataba de un texto de dos páginas, ya que era un elemento, que aparecía prácticamente en todos los cómics en esos días. Pensad que tenía que ser así, ya que el Servicio Postal de los Estados Unidos, en su infinita sabiduría, había decretado, que cualquier revista enviada por correo de segunda clase, como eran las copias de suscripciones de cómics, tenían que contener, al menos dos páginas de texto, texto en prosa real, tipográfica, y que las palabras escritas a mano, en los globos de diálogo, no contaban. Y claro, en verdad, todos los profesionales de los cómics, sabían que nadie realmente leía esas historias, pero eso no impidió que Stan Lee, con las ganas que tenía, entregara todas esas páginas de texto. Simon lo recordaría más tarde, con estas palabras. Para Stan, aquel texto, era la gran novela americana, y es que Stan Lee, produjo rápidamente un breve relato en prosa, con el título, El Capitán América Frustó la Venganza del Traidor. Y además, firmado por primera vez, con el seudónimo de Stan Lee, con Lee con apellido asiático. Y claro, cuando Simon lo vio, preguntó… ¿Quién es Stan Lee? A lo que Stan Lee Lieber contestó, estoy cambiando mi nombre por razones periodísticas. Y esta historia del texto, se imprimió en el número 3 del cómic del Capitán América, en mayo de 1941. Esto marcaría el debut en la redacción oficial de Stan Lee, un seudónimo que algún día, se convertiría en el nombre legal de Stan Lee Lieber. Años más tarde, Stan Lee comentó que lo cambié, porque sentí que algún día, estaría escribiendo la gran novela americana, y no quería usar mi nombre real, en estos pequeños cómics tontos. Y nada, el resto, es historia de nuestra cultura pop. Y esta historia, nos la explicará brevemente, uno de los mayores admiradores de Stan Lee, mi hermano Danny, del canal Street Marvel. ¡Venga, Danny! ¡Dale! ¿Qué tal curiosas y curiosos? Pues es increíble, porque Stan Lee no quería ser guionista de cómics toda su vida, él quería ser escritor, quería escribir la gran novela americana. Y es que, al principio, Stan Lee no veía esto de los cómics. De hecho, se pasó, pues, creo que unos veintipico años, tranquilamente ahí, haciendo historias que a él no le llenaban nada. Historias románticas, historias de guerras, historias de monstruos, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, el tema de los superhéroes funcionó muy bien en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, pues, se acabaron los superhéroes. La verdad es que la única editorial que seguía haciendo algo de superhéroes era DC. Tim Lee Comics, después de la guerra, pues, apartó bastante el tema de los superhéroes y se puso a escribir este tipo de historias. Stan Lee realmente estaba bastante mal. De hecho, estuvo a punto de dejar la editorial a principios de los 60. Habló con su mujer y le dijo que iba a dejar el tema de los cómics porque realmente no le veía futuro, no estaba haciendo lo que a él le gustaba y quería escribir la famosa novela americana. La mujer le dijo que, perfecto, pero ¿por qué antes de irte no escribes el cómic que a ti te gustaría escribir? Haz algo que realmente a ti te llene. Después de escucharla, le explotó la cabeza a Stan Lee y dijo, pues, mira, ¿sabes qué? Voy a hacerte caso. Es que hay que hacerle caso a las mujeres, claro que sí. Y creó a Los Cuatro Fantásticos junto a Jack Kirby. Los Cuatro Fantásticos, bueno, pues, fueron un grupo formado por una familia. Él pensaba siempre que, claro, siempre los superhéroes estaban con máscaras y tal, ¿no? Pero si él fuese un superhéroe, si él tuviese superpoderes, él lo que quería era realmente que todo el mundo supiese que es un superhéroe. Y eso es Los Cuatro Fantásticos. Superhéroes, pues, que no van con máscaras ni nada, ¿no? Eso fue muy llamativo. De hecho, con Jack Kirby crearon Los Cuatro Fantásticos, pero es que además crearon la mitad del universo Marvel que se conoce ahora mismo. O sea, es que fue una explosión increíble todo lo que es el universo galáctico y tal, que tanto está triunfando ahora mismo, ¿no? Pues en las películas eso ya salió de la mente de Stan Lee y de Jack Kirby. Luego, pues, después de Los Cuatro Fantásticos crearon, pues, yo qué sé, el primer adolescente que no era un sidekick, ¿no? Que normalmente los adolescentes en los cómics acompañaban al superhéroe protagonista. No, creó a un adolescente que se llamaba Spider-Man, no lo conocemos, ¿no? Spider-Man, madre mía, todo el mundo lo conoce, a lo mejor es la marca que más se conoce en todo el mundo, junto a Coca-Cola, Nike y alguna más. Entonces, claro, crearon estos personajes, ¿no? Crearon a los X-Men, a la patrulla X, ¿no? Los mutantes, el concepto de los mutantes, que también, pues, fue algo increíble porque hasta la fecha todos los superhéroes tenían sus poderes, pues, porque habían tenido un accidente científico, un accidente con el coche, alguna cosa, pero él creó a los mutantes para el tema de crear personajes, pues, mucho más fácil, ¿no? Y realmente fue, él lo dijo, que fue una idea que tuvo para no comerse mucho la cabeza con cómo consiguen los poderes los superhéroes, ¿no? Por ejemplo, mil personajes, Hulk, por ejemplo, Daredevil, ¿no? Un superhéroe ciego. Está genial, la verdad es que fue una explosión increíble de originalidad. Hay que decir que no solamente de él, de Jack Kirby y Steve Ditko, que fueron dos de los dibujantes que más trabajaron con Stanley y más crearon este universo tan impresionante. Todo lo demás ya es historia. Ya ves, Dani, una historia que seguirá presente en todo lo que haga Marvel a partir de ahora, porque la huella de Stan Lee siempre estará presente. Muchas gracias, Dani, nos vemos luego en casa de mamá. Y nada, así ha sido el homenaje que he querido dar aquí, en Historias de la Historia, a este creador de ideas, que siempre estará en nuestro recuerdo. Gracias, Stan Lee y Excelsior. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia de los inicios de Stan Lee? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí, en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Que por cierto, hace pocos días colgué también un vídeo de Stan Lee relacionados con la ciencia. Y también participó Dani. Así que, os animo a suscribiros. Y nada, recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias!